Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Alexis Guarote y queremos invitarlos a todos ustedes para que puedan participar del espacio de Uno Chincha. Este jueves 20 de abril se está lanzando, se está inaugurando el programa de formación integral, programa de formación de arte. Vamos a tener también clases de hip hop, clases de breakdance para todos los jóvenes de Chincha de 14 a 22 años. Así que puedes asistir este jueves 20, 4 de la tarde al auditorio del colegio José Pardo y Barrera. Recuerda, este jueves 4 de la tarde al colegio José Pardo y Barrera. Va a estar presente también la fundadora de D1, la señora Bania Macías. Ella nos va a contar un poco del proyecto, cómo inició también D1. Y así que vamos a estar fascinados todos. Los invitamos nuevamente, recuerden, 4 de la tarde el día jueves 20 al colegio José Pardo y Barrera. ¡Los esperamos chicos!